Conversando con deportistas, padres de familia, periodistas, siempre me están recomendando ventilación al estadero municipal, actualmente por el excesivo calor que estamos sufriendo. Y los niños hacen mucha actividad física, entonces por eso les recomendamos al ejecutivo que ya un sistema de ventilación o de refrigeración para el estadero. Justamente para salvaguardar sus alumnos también y para comunidades que asienten a los partidos. Entonces, se solicita el objetivo de ver cuál es la mejor forma en el Departamento de Obras que el mejor sistema y el menos costoso de mantenerlo. Entonces, eso es por eso. Justamente quería que los trabajos se están haciendo en esa parte del estadio, en las canchas de madres se están haciendo. La gente se está yendo más a la laguna. La gente se va a dar un amigo que tuvo por ahí en todo ese, 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 en todo ese. Entonces, se están pasando esa parte de la ciudad. Realmente felicitarles a esa parte de la agricultura. Y solicitar este tema del apoyo a los colegas. Gracias. Gracias. Sí, segundo, apoyo totalmente de trabajo. Y no tiene que estar de aire. Cuando se necesita de aire. No precisamente para que el estado de agua, el aire acondicionado, el aire. Hace calor, pero eso se entiende como va a estar en el lugar donde. No es necesariamente para estar bajo el aire acondicionado. Pero los jugadores unen y el público también. es la falta de aire acondicionado. Y tiene mucha razón en su planteamiento, colegas consejales. Gracias. 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 pero tiene que preguntar a un coleccional ellos tienen muchos depósitos y uso también esa y ese alumno se puede al consultarlo y como preguntar como hay el 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 ha el Gracias.